Yo veo solo por un poco de luces y bultos por el lateral del ojo y por el centro sí que no veo absolutamente nada. Yo nací que veía poquito y el año pasado en mayo perdí la vida. Yo tengo 20 años cuando pierdo la vista. Solo veo un poco de luz y ya está. Pues yo no veo nada. Las luces las veo cuando las tengo delante encendidas. Estoy realizando el servicio militar, unas maridoras generales. Hay un accidente por la manipulación de un explosivo donde fallecen dos compañeros y dos más nos quedamos ciegos en el momento. ¿Sabes por qué estás aquí? Sí, para probar un aparato. Que como que te lo pones y te describe como lo que tienes delante o algo así, creo. Ahora vamos a probar el dispositivo. Cuando vas a un restaurante, ¿cómo lo haces para pedir el menú? Pues normalmente tiro de amigos o de familiares y le digo, oye, ¿qué hay de comer? Y entonces ya me empiezan a cantar toda la carta. En el folio tienes el menú. Cógelo y activa el dispositivo. Bueno, primeros, croquetas de jamón, ensalada mixta, consomé. Segundos, escalope de ternera bonito con tomate calamar en su timpa con arroz. Pan, postre y bebida. 11 euros. Uy, qué guay. Me parece alucinante. ¿Te gusta leer? Sí, me gusta leer. Vamos a probar con este libro. Primera parte del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Capítulo primero. En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza el Astillero. ¿Sabes qué ropa llevas? Pues una camiseta y un pantalón. ¿Y de qué color es la camisa? No lo sé. Señala la camisa con el dedo. Vale. Color blanco perla. Leche se ve desnatada. Vino rosado. ¿Por qué te ríes? Me recuerdo una vez, me iba a hacer un café, entonces cogí la leche, bueno, lo que yo creía que era leche, y de repente empiezo a ver que huele un poco raro. Y es que era vino blanco. Guillermo, contigo vamos a probar el reconocimiento facial. Vale. ¿Puedes ponerte las gafas? Vale. Ládeate un poco. Hace aquí. Y ahora activa el dispositivo. Sí, sí. ¿Qué ha dicho? Sí, sí. Hola, Guillermo. Sí, sí. ¿Qué? ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Sergio Armesto. Sergio Armesto, no sé. ¡Qué alegría! Grimo, no me lo creía. Álvar. Álvar. No puede ser. Álvar es mi hijo mayor. Hola, Ricky. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, qué sorpresa! ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué te parece? ¡Ah, muy bien! Es un regalo. ¡Buah, muchísimas gracias, en serio! ¡Buah! El dispositivo es para ti. ¡Es para mí! ¡Muchas gracias! ¿Cómo me vais a regalar esto? Vosotros sabéis lo que vale. ¡Muchas gracias! ¿En serio? ¡Guau! Y para terminar, si pudieras ver por un momento, ¿qué te gustaría ver? La cara de mi madre. Uf, yo creo que las estrellas. Pues yo a mi mujer. Álvaro, lo tengo claro. ¿No conoces el rostro de tu mujer? No, ni el de mis hijos, tampoco. Pues ella tiene algo que darte. Es un escrito que te he hecho para que lo leyeras con el dispositivo. ¿Tú? Sí. Quería... Ahí. Quería darle... Íbamos juntos 32 años. Sigo admirándote por tu capacidad de lucha y tu inteligencia. Te admiro como persona y como compañero de viaje. Te quiero. Y a ti. No puedo hablar. ¿Y a ti qué te gustaría ver? Pues es que yo no tengo... No quiero ver nada. No me importa no ver. ¿Y a una persona? Pues tampoco, no me importa. Ya las veo de tres formas. Porque he aprendido a ver de otra forma. La más importante desde el corazón. Tengo una curiosidad y no voy a quedar con las ganas, Alú. ¿A ti te gusta mucho el heavy? Sí. ¿Te gusta? ¿Eres realmente de heavy? ¿Has ido a conciertos de heavy y tal? Sí. De hecho, el último fue el de Metallica, que estuvieron aquí en el within, que todavía me cuesta decirlo. Y estábamos en lo típico, que te preparan el palquito, la gradita, todo estupendo. Y dije, no, no, me bajé ahí al... A la pista, a darlo todo. Y es verdad que en casa te gusta darle a la guitarra en plan heavy y tal. ¿Sabes dónde me encanta y puteo muchísimo a mi equipo? En los conciertos. ¿Ah? Sí, sí, sí. Y no, pero aparte me agarro mi batería y tal y me agarro mi guitarra. Te digo porque tengo aquí una guitarra eléctrica y la he preparado para que suene. ¡Tenete! Ponte. Ponte la... Bueno. Para ti y yo te lo enciendo. Escúchame. La he puesto nivel heavy 1000. ¿Vale? Escucha, eh... ¿Necesitas una púa? Aquí tengo una púa. ¡Ah, ya! ¡Qué casualidad! Vamos a ver. ¿Preparada? No. Pero esto... Pero, 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 pero... Está con power, eh. No, no, dale, dale. A ver. Vamos a ver cómo regresa al futuro, que va a estar ya. Creo que pasa algo, ¿no? No, que es la distorsión. Tema de antivuelco para quads, ¿vale? Yo creo que es bastante conocido que uno de los accidentes más peligrosos y terrible que puedes tener con un quads, es que el quads vuelque, te caiga encima y te aplaste. Tema de que pasa también con el tractor. Nos han dicho que con los tractores pasa mucho. También, sí, pero cuando es cabina, pues aguanta un poco, pero de todas maneras es peligrosísimo. Vale, pues nos han traído desde Navarra la gente de iRobbs, ahí los tenemos, un aplauso para ellos. Un sistema que evita el vuelco, es ese triángulo que veis detrás del quads, con esos tubos, ¿vale? Lo que tiene es un sistema de giroscopios que al volcarse el quads lo detecta, hay una pequeña combustión dentro de los tubos con unos gases, eso lo despliega y consigue que... Es como un airbag, nada más que... Como un airbag, pero trasero y... Vale. Muy rápido para el que no haya controlado nunca un quads. Este artefacto es muy divertido, pero si entras muy deprisa en una curva, se levanta. Y si se levanta y te vuelca, te cae encima... Claro, como pesa mucho, pesa 300 kilos. 300 kilos, pues te mata. Y hay mucha gente que muere. Ah, es verdad. Entonces... Ahí tenemos a Pedro, nuestro amigo especialista que se ha prestado para esto. Y vamos a usar esta plataforma creada por la Universidad Pública de Navarra para simular este vuelco, ¿vale? Vale. Cuando queráis, chicos, vamos adelante con ello. No, no, cuidado. Y ahí. ¡Ah! ¡Venga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¿Eso cuándo salta? ¿Cuándo las ruedas se despegan del suelo? En cuanto al giroscopio, que es un tipo de mecanismo. El mismo mecanismo de los móviles cuando tú giras la pantalla, que detecta que tiene que girar la pantalla. Eso es un giroscopio. En cuanto lo detecta, da esa combustión y se despliegan los tubos. Como vamos a ver ahora. Vamos a ver a la red B, claro. No, no, está fenómeno eso, macho. ¿Y eso cómo se mete para dentro otra vez? En el taller se puede volver a replegar y volver a reutilizar otra vez. Y aquí la superlenta se ve muy bien. Aquí es cuando lo detecta, que aquí se verá más bien. Claro, y ahí, fíjate cuando se despliega. Oye, macho, qué bueno está eso. Está bien inventado eso. Sí, sí, sí. Es un inventazo. Y encima de la española. Y en mitad de la vida, los otros accidentes dentro. Claro. Bueno, cuéntale a la gente de qué habla la canción. A ver, que vengan a por mí fue una necesidad. Es verdad que mucha gente me pregunta qué cambio en el registro, en este tipo de canciones. Realmente es lo que llevo haciendo desde hace 13 años. Yo llevo 13 años yendo sola con mi guitarra a toda la sala de canción de autor a Vida y por haber de toda España. Y hubo algo que me removió lo suficiente como para volver de donde venía. Y nos sentamos Alba Reis y yo a empezar a componer este tema. Y dije, por favor, la letra tiene que ser esta vez lo más gordo, lo más importante, porque tenía necesidad de decir muchas cosas. Y me pasó después de ver una manifestación que hubo y vi a muchos muchachos muy jóvenes, con mucho odio en la mirada. Mucho odio diciendo cosas muy feas, atacando a personas que estaban manifestándose por algo bonito. Y con un significado y con un trasfondo. Y vi tanto odio, una mirada de gente tan joven que dije, Dios mío, vamos a leer, vamos a informarnos, vamos a ver de qué historia venimos. Para no volver a muchas partes de esa historia, por favor. Entonces, por lo menos dentro de mi altavoz, hace lo que pueda. Entonces, que vengan a por mí. ¡Vengan a por mí! Hay un párrafo de la canción que dice... Que vengan a por mí, que me condenen por hablar de libertad. ¿Se os ha quedado bonito este país para vivir? ¿Hay que ser valiente ahora mismo para hablar con libertad? Creo que se nos está metiendo mucho miedo para no hablar de determinada libertad. Yo de nuevo estoy viviendo situaciones en las que me dicen que tenga cuidado con lo que digo, aunque lo diga con amor y con libertad. Me dicen que tenga cuidado cuando diga mi tendencia sexual. Me dicen que tenga cuidado en ciertos momentos, ¿no? Que voy por la calle de, bueno, tampoco sea tan, tan qué, tan libre. Entonces, creo que deberíamos, en vez de este miedo constante, ¿por qué no dar un paso al frente y decir, oye, mira, yo creo que aquí los que estamos equivocados no somos los que vamos con el corazón por delante? Ahí está. Es un poco la intención. Ahí está. De verdad, que esto que estamos hablando y que está en una canción, que ahora veréis qué preciosidad es, pero es que es muy importante porque empieza a ser, ya no es un problemita, ya es un problema vital. Y hay que animar a la gente a que sea valiente, a que la gente lo veas como eres y no puede ser de otra manera. Hombre, y con respeto y con amor yo creo que se pueden decir muchas cosas y no porque parezca que ahora están las cosas como muy cardeadas, ¿no? Es como un cuidadito. De verdad, yo antes de sacar esta canción yo decía, madre mía, la que me puede caer diez días sin encender Twitter, ¿no? Pero bueno. Bueno, hago un... ¡Suscríbete al canal!